Voy a tener, voy a tener que poner el filtro de ruido El peo que has estirado, no, 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 había un cabecero ahí, estaba haciendo... Bienvenidos a Bricomanía, me llamo Cristian y a partir de hoy, todos los sábados, a esta misma hora, vamos a intentar que os aficionéis al hobby del bricolaje Que vergüenza Me encantaría verle con otro pelo, o sea... Yo creo que con otro pelo sería smash Sí Pero no se cambia la gente, hemos dicho Ya La gente se la deja... No, pero se puede opinar Estar como es O sea, yo le obligaría Obviamente, obviamente Sutilmente diría, oye pues... Cámbiate el pelo Vale, yo es un smash Yo es un smash Yo es un splash Eso es un pass, ¿no? ¿Eso qué? ¿Un baile o qué? Significa que no, pass Pero es pass Splash Personalmente sensible Splash, no sabemos muy bien qué le va a decir Si me encanta una sagueta Mira el perro Yo es más Yo es más Además, me encantaría ver ese perro No sé, pero me molaría verle con otro tipo de pelo Más modernito ¿Qué es? A ver... ¿Permanente? ¿Un espermatrago? Es que no entiendo No lo sé No entiendo la referencia Pero es que yo tampoco y no soy francesa Que he estado perdida, Clara Bueno, es una flexión Yo creo que me da tiempo Oh, Dios Me cuesta muchísimo hacer una flexión Soy una floja de mierda Vale, vamos a empezar Concentración Vale, ya empecemos Empezamos Pero tenemos que poner tono Hay Una Perra En Tres Nosotras Perdón No sé si sabéis la historia de la princesa del guisante Las princesas se dan cuenta donde duermen Hasta si tienen un guisante debajo de los colchones O de las almohadas De las almohadas, no De las sábanas y tal Yo, como soy lo opuesto a princesa Yo creo que no me daría ni cuenta De si estoy dormida encima de un tenedor O sea, lo poco princesa que soy No tiene ningún sentido Que llevo un mes y medio durmiendo con el colchón al revés De verdad, ¿eh? Rubia tenía que ser ¿Qué es eso? ¿Me ve agua? Aquí parece una morsa, pariéndolo Hay un sonido que no interpreto Estoy llorando muchísimo Ay, como Cuando arrastras la cama por la cama Me parece que el vestido no es apto para llevarlo, creo A ver Yo bailo en plan así Bueno, a ver, es que yo no bailo así Ya más así Pero Bueno, ya Seguirá improvisando Si veo que me quedo en pelotas con este vestido Pues no lo llevaré mucho ¿Juzgamos la vibra de nuevo? ¿Los colores del feed? Cada una juega lo que quiera Tú juegas lo que quieras Si quieres jugar la vibra y las fotos, guay La vibra Aunque Instagram obviamente Está muy serio en todas las fotos Es muy emo en las fotos Y aquí está un poco más sonriendo A ver, pasa, pasa ¿Qué hay más fotos ahí? Es que no tiene muchas fotos en el feed No sonríe mucho Creo que le daría muchísimo más partido Ay, sonriendo tiene un punto, ¿eh? Aquí tiene un punto Aquí tiene un punto Ay, eso sí que eso es más Tiene un punto Tiene un punto emo Sonrientes y misterios Podría ser es más Si me hiciera reír es un es más seguro ¿Quieres mi pollita? ¿Has visto alguna vez unas buenas bolas? ¿El perma trago? El perma ¿Tú sabes lo que es? Ahora sí Que es perma trago, claro Por eso Yo en serio Desde el principio Hace 40 horas que estamos diciendo Que es perma trago Qué asco Ahora se va a sacar del contexto Creo que el contexto Estaba bastante claro, Luana El tema es que nos lo hemos pillado Eso es de la vaina en el debate Pero estaba clarísimo Que la mato ¿Qué me estás haciendo aquí? Kaine, muchísimas gracias por ese porrazo Joder Gracias Estos son dos huevos en una sartén Y le dice uno al otro No hace calor aquí Parece porno esto Y dice el otro Hostia, un huevo Que habla No, pero tiene un rollo aquí En la última foto Mira esta Ahora que voy a vomitar ¿Qué dices? Joder No, no me quiero ríos Ahora sí Es que me están grabando Pero Ahora sí ¿Cómo sabes cuando te están grabando? Tengo Una Cosa Dentro Tiene que ver algo con un pene Es que lo primero Estoy caliente He tocado cosas Me gusta mucho Pero Me gustaría más gordas Nunca desperdicies Pero vamos a ver ¿Cómo sabes que te están grabando? No Me Seguir Seguir Gusta Mucho Que Me Atropelles Seguir Seguir Porque Sin Coche No Puedo Hacerlo En verdad A mí el cosplay Me gusta Tiene su punto Lo siento Es lo que hay O sea Es Sí Podría ser Que a lo mejor luego Te imaginas Que me voy contigo A un evento Porque me invitas A Clara la loca Y de repente Conozco a Peña Y yo qué sé Lo conozco Y Está habiendo un futuro Con él ¿Ya? ¿Tú qué tal? Muy bien Hola pobre Espero que no potes después de este No puedo más Tú 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 Es más Ya está Ya está Es más Qué pedazo de Pollas tiene Es más Es que es mi rollo Es que es mi tipo O sea Mira Por favor Se meten cosas de aventuras Y cosas así ¿Se meten cosas? Sí No, no Sí, sí, sí Totalmente Este es un smash Sí, sí, sí La base de datos De Ha sido actualizada ¿Por qué no has dicho virus? No sé Tiene copyright de su propia voz Eso es extraño A ver Si opiamos las pollas Todas, ¿eh? Me las he comido Sí Es un poco como el de Rosalía ¿Cómo se llama? El Rabo Alejandro Rabo Alejandro No sé Había Un Caballo En La Casa De Clara ¿Qué? Estaba Comiendo Doritos ¿Por qué te ríes? Yo lo cerraría Yo lo cerraría Vamos a beber Y ya está La mejor historia que se ha contado En 10 segundos Yo lo cerraba ahí Los doritos ¿Cómo sabes que te están grabando? No